para enseñar a la gente como que se hace la gente que está acostumbrado de comprando los supermercados la gente que está acostumbrado de comprando la gente que está acostumbrado la gente que está acostumbrado vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos this is what farming looks like in nature not in the urban city feel me we got oranges, they're all ripe we got papayas, lemons, limes, latanos, bananas, my friend the horse so here you have it there you go let's 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 go